En este Mundial, un golpe de vista puede ser un golpe de suerte. ¿Dónde vamos? Permítanme explicar. Imagínense que estamos viendo un partido del Mundial. Ajá. Y de repente, en la transmisión, aparecen rápidamente las imágenes de tres jugadores. ¿La viste, Gaby? No, oye, no, porque eso pasó muy rápido. ¿Cómo lo va a ver? Ese es el chiste, Gaby. Tienes que estar muy pendiente. ¿A qué horas van a aparecer, por favor? Esto nadie lo sabe. Puede ser durante el partido, en el medio tiempo o en los comentarios finales. Pero antes, tienes que escuchar un sonido de alarma que te va a avisar, que muy pronto van a aparecer. Pero vamos a seguir viendo a ver si la tina. ¡Ay, ahora sí le di ese, ese es Sague! ¡Ya es Ravos! ¡Perfecto! Ese Sague, ya veis, ya veis. Y bueno, y después de identificarlos, ¿qué hago? Pues llamas al número que aparece en la pantalla al final de la transmisión. A partir de ese momento, solo tendrás dos horas para decir quiénes son los jugadores que viste. Si la tinas a los que salieron, participas en un sorteo para ganar un automóvil por cada partido del Mundial. Hay 52 automóviles y muchos premios más. Y si tengo alguna duda, José. Entonces llamas al 160-22-22 y ahí te las quitas. ¿Y mi cena romántica? Olvídate de la cena romántica, tenemos tiempo, ahorita está el Mundial, no te quedes fuera de... Ve el Mundial por Televisa, identifica y llama. Un golpe de vista puede ser un golpe de suerte.